¿Cómo están? ¿Qué le respondes? Bien, por salir del paso Muy bien, y tú también esperando que te conteste algo que no te importe Muy bien, y haces un poco de plática esperando que se termine pronto O realmente saludas a esa persona con afecto y con amor Esperando que te comparte de su vida Y dije, obviamente la primera, bien Cuando nosotros les preguntamos aquí Y yo se los pregunto muy seguido Les pregunto, ¿cómo está? Y muchas veces les pregunto, ¿cómo está tu corazón? Y no se los pregunto porque soy el pastor ni porque soy buena gente No, yo soy el Grinch de esta familia, acuérdense Sin embargo, siempre pienso Si yo soy el Grinch, todo lo que ustedes hagan Tiene que ser mayor, tiene que ser mejor Porque el Espíritu de Dios habita en ustedes Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo están? Es realmente el momento de expresar su corazón Porque de aquí vamos a empezar a alimentarnos Los unos a los otros Ahorita tenemos el gusto De tener a Caleb aquí Y ven, pásale para acá Caleb La verdad es que me gustaría Poder tener más contacto con él Caleb es el hijo de Emiliano ¿Tienes cuántos años? Veinte Veinte años Cuando yo lo conocía traía el pelo hasta acá Y estaba un poquito más Hinchado de todos lados Estaba como que enfermo Porque estaba lleno de bolas por todos lados Y Yo siempre he tenido un plan específico Para la vida de Caleb Y ha sido muy interesante Porque Caleb va Y viene Y va Y viene Y hoy me dio una muy buena noticia Porque le dije ¿Dónde estás? Y me dijo Viviendo en casa de mi papá Dije ¿Qué mejor lugar que estar En la casa donde se nos ama? ¿No? Y este Y cuando le dije Y se lo dije de todo corazón Porque no es mentira Le dije Caleb Quiero que sepas que siempre estoy orando por ti Y eso es cierto Porque cada vez que veo a tu papá Lo primero que hago es ¿Dónde está Caleb? ¿Dónde está Caleb? Porque Caleb Dios tiene un plan para ti Y eres parte de esta casa Aunque no Todo el mundo te conoce Ahora sí ya todo el mundo te conoce Así que ahora Yo les voy a pedir Antes de que empecemos Por favor Extiendan su mano Y por favor te voy a pedir Isaac Vente para acá Por favor Oscar Ven para acá Quique ¿Sí? Yo quiero que Cada uno de los tres Imponga su mano Sobre la cabeza de Caleb Por favor ¿Sí? No, no Pónganle bien Y vamos a bendecir a Caleb Vamos a decirle Padre Santo Te damos gracias Por la vida de Caleb Señor Sabemos que tú lo has traído A este lugar Y como siempre Señor Con lazos de amor Señor Sabiendo y entendiendo Padre Que vivimos bajo tu cobertura Y sabemos que De tu ojo Señor Nunca nos escapamos Padre Te pedimos Señor Por medio de la imposición De mano de estos tres varones Que te buscan Y que te aman Señor Que tú Señor Des el entendimiento De lo santo De lo bueno Señor Y de lo agradable Padre Para la vida de Caleb Sabemos que el Señor Te busca y te ama Padre Pero sabemos también Que Él necesita Escucharte de una manera Tan fuerte Que su vida sea transformada Padre Y aquí estamos nosotros No Señor Para hacer un acto presencial Señor Sino para comprometernos Por su vida Para orar por el Señor Y para estar pendiente De sus logros De sus victorias Y de que cada día Señor Seas tú más en Él En el nombre de Jesús Y dicen los tres Amén Amén Bienvenido Caleb Ándale Déjalo bien Miren Le voy a explicar Porque hemos estado viendo Varias palabras interesantes Estos días Y la semana pasada Hablábamos acerca De ser portadores De la gloria ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Hace unos días Hablábamos acerca De los frutos Que tenemos que dar Pero esta semana En la clase de jóvenes Para variar Mi hermanita de porco Y terminé dando La clase yo Siempre les digo Hay una maestra ungida Igual que con las damas Y siempre termina El pastor dando la palabra Cuando no debe de ser así Pero fue un gran privilegio Y realmente Dios Hizo algo muy interesante Esta semana Y nos recordó Algo muy interesante Cerca de un símbolo ¿Alguien sabe Lo que es esto? Sí La presa nos Los sanos judíos ¿Alguien sabe Cómo se llama? Se llama kippa ¿Y alguien sabe Para qué funciona Una kippa? Sí A ver Bueno Es un símbolo Físico Que lo usan Los judíos O sea Lo que nos explicaste Y desde La ponen en su cabeza Y significa Que Que están Bajo la Autoridad De Dios Y que caminan Todo el tiempo Bajo En la presencia De Dios Bienvenido Barón Sí Barón Sí Esto es una kippa Ciertamente Y por eso Hoy me di el lujo Y no voy a Les voy a pedir a los niños Que se queden aquí Porque yo sé que van a aprender Cosas importantes Para su vida Sí, usted Por favor Llévale una Para su vida de fe Y yo sé que Dios les va a hablar Aún a los pequeños En entendimiento Dios va a hacer cosas Interesantes Así que Pongan por favor Mucha atención Miren Esto es una Pónganme atención Por favor Pónganme atención Aquí Esto es una kippa Una kippa Es una protección Los hombres En el antiguo testamento Entran delante De la presencia De Dios Y se cubrían Sus cabezas En reverencia ¿Por qué? Porque la santidad De Dios era tal Que los podía matar Y que cualquier cosa Que no hubiera Pura en ellos Podría matar Con el tiempo Esta creencia Se adaptó Al grado Al llegar Al llegar A ser De ser todo un manto A ser Un pedacito de tela Este en este caso Es tejido a mano Y este simboliza Dos cosas La primera Y la más importante Es Una persona Tiene la capacidad De caminar Siempre en la presencia De Dios Muchas personas Se preguntan ¿Cuánto tiempo Hay que orar? Si uno camina Con una kippa Quiere decir Que todo el tiempo Ora Porque todo el tiempo Está en la presencia De Dios Y todo el tiempo Tiene la capacidad De escuchar La presencia De Dios O la voz De Dios Dicen los judíos Que una kippa Tiene que ser Tan grande Como para que Cualquier Desde cualquier ángulo Una persona Puede ver Que esta persona Porta una kippa Y aquí Viene el segundo Propósito De la kippa Porque dice Que si yo porto Una kippa Me entiendo En la presencia De Dios Y mi comportamiento Tiene que ser Tal Que yo sea Intachable Delante De las personas Y delante De Dios Quiere decir Que si yo porto Un pedacito De tela En mi cabeza Hago un compromiso Espiritual Y aquí es donde Se cumple eso Donde dice Lo que ates En la tierra Será atado En el cielo Y lo que ates En el cielo Será atado En la tierra Quiere decir Todo lo que yo haga Tiene que tener Una repercusión En el reino De los cielos Con el tiempo Esto se ha distorsionado Un poco Y esto hace que En vez de que Los judíos Hagan cosas buenas Ya nada más No hacen cosas malas Porque los judíos Tienen ciertas habilidades Y saben que Abusan a veces De la gracia Y esto es una opinión Personal Pero es algo que pasa La pregunta del millón Es ¿Tendremos nosotros Como cristianos Que empezar a portar Kippas Para dejar de pecar? Porque normalmente Y esto es algo Que pasa todo el tiempo Normalmente Nos pasa Que nosotros Venimos A la presencia De Dios Y venimos Con nuestras Conciencias Llenas De aquello Que hicimos Y que sabemos Que no debimos De haber hecho Y venimos Llenos de esas necesidades Que no sabemos Si iban a ser cumplidas Y esperamos Que por esos Dos o tres minutos Que pasamos En la presencia De Dios Con los ojos apretados De repente Todo cambia En vez de caminar En una vida En donde Esto no significa Nada más Que no me porto mal Sino esto significa Que a donde yo camine El bien Y la gracia de Dios Me van a perseguir Todos los días De mi vida Imagínense Nada más Que nosotros Como cristianos Decidiéramos Empezar a portar Un símbolo En donde podamos Empezar a expresar Quienes somos Esto es interesante ¿No? Así que le voy a pedir Suelte todo lo que tenga En sus manos Ahí donde está sentado Por favor Suelte todo lo que tenga En sus manos Ponga sus pies Por favor Bien firmes En el piso Porque vamos a hablar Algo muy importante Ponga sus pies De manera que sienta usted Así como si usted pudiera Cuando se levantara Arrancar con sus pies Ese pedazo de piso En donde está Esto es algo Que nos va a dar identidad Cierre sus ojos Para que no se distraiga Y vamos a hablar Amado Dios En esta hora Estamos delante de ti Señor En el día en el que tú Nos has dicho Padre Que tenemos que venir A darte gloria Y que debemos de venir A darte honra Señor Padre En esta hora Señor Queremos aprovecharnos De tu presencia Señor Y queremos pedirte Señor Que así como hemos orado Señor Que no salgamos iguales De este lugar Señor Sino que seamos Transformados Por tu gloria Señor Que seamos transformados Por tu gracia Señor Y que cada una de las palabras Que conocemos de ti Señor Sean llevadas a cabo Y puestas en nosotros Padre Queremos Señor Ser parte de tu voluntad Señor Y queremos Señor Que tú derrames De tu reino en nosotros Padre Para que seamos Parte verdadera De tu voluntad Padre Enseñanos a orar De manera ofensiva Y ya no de manera defensiva Señor Enseñanos a orar De manera que demandemos De ti Señor Que tu palabra Sea cumplida Señor Y que tu reino Sea establecido Padre El día de hoy Señor Ponemos delante de ti Nuestros corazones Así como dijo Paola Señor Venimos y te entregamos Nuestros corazones Nuestros trabajos Y lo que has de hacer En nuestras vidas Señor Pero el día de hoy Señor Venimos con una Conciencia De que el día de hoy Como dijo Quique Señor Seremos transformados El día de hoy Señor Las cosas tienen que cambiar Porque estamos nosotros Delante de ti Señor Y tú como prometiste En medio de nosotros Creemos firmemente En el que tú eres El Dios vivo Pero creemos más Señor Que tú nos llamaste En el nombre poderoso Señor De tu Hijo Jesús Amén Fíjense nada más esto La Biblia empieza Diciendo Que Dios creó un pueblo Y todos sabemos Que ese pueblo Se llaman los judíos ¿No? Y sin embargo Cuando Jesús vino Al mundo Y Jesús vino A dar su vida Para el mundo Los que terminamos Tomando la batuta Fuimos los que llaman Impíos Y fíjense nada más Le voy a invitar Y por favor Acompáñeme Este vamos a Proverbios Diecisiete Dos Libro de Proverbios Diecisiete Dos ¿Quieres una Biblia Caleb? No ¿Está en Biblia Allá atrás Carlos? No Vamos por favor Al capítulo diecisiete Libro de Proverbios En el versículo dos Y díganme Ya estoy aquí Muy bien Vamos a leer todos juntos ¿Sí? Dice Uno Dos Tres El siguiente salio Gobernará sobre el hijo Sin vergüenza De su amo Y compartirá La herencia Con los demás hijos Fíjense nada más Desde el libro de Salomón Desde los tiempos de Salomón Mucho antes de Jesucristo Dios ya entendía Y Dios ya estaba hablando De lo que iba a pasar El hijo sin vergüenza El hijo es el judío El hijo será gobernado Por el siervo El siervo Acuérdense que es alguien Que no pertenece a la casa Pero que vive ¿Sí? Dentro de ella Y aquí está diciendo El siervo El sirviente sabio Gobernará sobre el hijo Y dice Y compartirá herencia Con los demás hijos Quiere decir Que su actitud ¿Sí? Le hará cambiar de naturaleza Y eso es lo que pasa El día de hoy ¿Ya estamos listos por eso? ¿Isagio? ¿Ok? Quiere decir que Su actitud Le ayudará a cambiar Y su amor por el amo Le hará compartir de la herencia Pasará de ser siervo A ser hijo adoptivo Y empezará a funcionar Juntamente con el padre Y con los demás hermanos Porque todos procurarán El mismo objetivo Y el objetivo es Que el reino Sea extendido Que el reino Sea multiplicado El problema es Que luego nos cuesta Mucho trabajo Entender ¿Qué es lo que tenemos Que hacer Para convertirnos En esos famosos Hijos adoptivos? Porque todos entendemos Que somos salvos Porque Dios nos hizo salvos Porque Jesús vino Y nos salvó Todos sabemos Que tenemos Que venir a la iglesia Todos sabemos Que tenemos Que leer la Biblia Porque René Nos lo dice Hasta el cansancio ¿Si? Sin embargo La gran mayoría De nosotros No recibimos Aquello que esperamos Y la gran mayoría De nosotros No tenemos la vida Que esperamos Tener en Cristo Y la pregunta Es ¿Por qué? La pregunta Es ¿Por qué? Y la mejor respuesta A todo esto Es porque no hemos decidido Ser Hijos Y ahorita se los decía Y hay veces que lo digo En modo de broma Pero la verdad Es que hay mucha verdad Detrás de ello Tengo una constante lucha Con Nancy Tengo una constante lucha Con Susana Porque ellas son las maestras Y Dios les dio unción Y Dios les dijo Tú tienes la estatura De cualquier hijo de Dios Para enseñar a cualquier otro Sin embargo insisten En hacerse chiquitas Y evitar el papel Que Dios les dio Y es una gran responsabilidad Es una lucha constante Pero fíjense nada más ¿Alguien se acuerda? Betty ¿Cómo estaba usted La semana pasada? Muy mal Betty vino la semana pasada Con Codoyarín Hay un día Les voy a poner Un audio maravilloso Que me mandó Betty Donde me decía Pastor Estoy muy mal ¿No? Y le digo Mira este es oveja Habla como oveja La semana pasada Tuvimos una Vimos a Betty Y Betty venía La verdad Sufriendo y batallando Porque se sentía muy mal Físicamente ¿Qué hicimos Betty? Oramos Oramos Y yo les dije a las mujeres Ustedes no oren Yo voy a orar Les dije Ustedes van a imponer Su mano sobre Betty ¿Sí? Y tienen que empezar A transmitirle Si ustedes se sienten sanas Denle ese sentimiento Si ustedes se sienten plenas Denle esa sensación Si ustedes se sienten felices Entreguen y depositen en ella ¿Y qué pasó Betty? Satisfóndo Y me dieron de auto O sea Si fue Uno fue mágico Si fue espiritual Lo que le pasó Sí Hubo una cosa Junto con la otra De hecho Yo le conté a las niñas El domingo Y me dice Joselí Si ya oraron por ti ¿Por qué no te quites El collarín? Me dijo el domingo Y me dije Pues es que Todavía no Pero ya cuando Pasaron los días Y fue con el médico Y me dijo Wow Entonces quiere decir Que la oración Si funciona Venga Por favor Ahora vamos a hacer Algo bien interesante ¿No? Porque la Biblia Nos dice Que nosotros Tenemos que dar de gracia Lo que recibimos de gracia ¿Sí? Vente Cristina Por favor Ahora vamos a hacer esto Porque ahora usted Ya recibió Ahora le toca dar ¿Qué va a pasar contigo Pronto Cristina? Entro a cirugía El viernes en la mañana ¿Ah sí? ¿Y qué te van a ¿Qué te van a hacer? Van a quitar la matriz Muy bien ¿Y? ¿Tienes miedo? Ok Entonces vamos a hacer esto Vete y ponga sus manos Sobre el vientre De Cristina Las dos ¿Sí? ¿Sí? Claro Y ahora sí Deposite Todo lo que usted recibió Y todo el amor Que recibió Y toda la sanidad Y toda la fe Que usted ha recibido Deposítela en Cristina Padre nuestro Que moras en los cielos Te damos Gracias Señor Por tu bendición Por tu misericordia Y sabemos que tú clavaste Nuestras enfermedades En la cruz Te agradezco Señor Por todo lo que tú nos das Y en este momento Señor Declaramos Sanidad para la vida De mi hermana Señor Ponemos Señor En tus manos Las manos de esos médicos Señor De todos los que van a estar Interviniendo Señor A unas enfermeras Sabemos que tú tienes El control de todas las cosas Y no podemos estar En mejores manos Que en las tuyas Te pedimos Señor Que tú tomes el control Señor Yo pongo mis manos Sobre de ella Porque sé Señor Que tu sanidad Viene de De ti Señor Te ruego Señor Tu misericordia Sobre su vida Padre Te ruego Señor Que controles Sus sentimientos Y quites todo temor Señor De su vida Porque sabemos Señor Que no podemos estar En mejores manos Que en las tuyas Señor Porque tú tienes control Señor De nuestra vida Porque tú tienes control De nuestro cuerpo Y aún de las personas Señor Que van a estar alrededor de ella Declaramos Señor Que tú tienes Señor El control en todo momento Señor Trae Señor Paz a su vida Señor Y conocimiento de que tú Señor La tienes en tus poderosas manos Padre En el nombre de Jesús Declaramos Señor Sanidad sobre su cuerpo Amén Ahora abráselo Padre Y nosotros declaramos Señor Sobre la vida de Cristina Señor Que tú Señor Desde este momento Harás tan tangible Tu presencia en su vida Señor Que entrará confiada A ese quirófano Señor Sabiendo que camina De la mano del Todopoderoso Y del que es todo amor Padre Todo sentimiento Señor De temor Es echado fuera En este momento Señor Y ella vendrá Y dará testimonio Señor De quien eres tú En su vida En el nombre de Jesús Amén Ok No Esto es del Señor No se me vayan No se me vayan Espérame tantito Dígame Cristina ¿Qué tanto de lo que dijo Betty Y de lo que dije yo Crees? Todo Todo O sea ¿Tú crees en serio Que Dios ahora sí Ya tiene el control De las manos de los médicos? Ok Ven Isaac Fíjense que Isaac Está lastimado De su hombre Si ya recibiste De gracia Este es el mejor momento Para depositar Todo lo que tú recibiste En el hombro de Isaac Y usted Va a poner sus manos Sobre sus espaldas Como respaldo De todo lo que ella va a hacer Nomás hazlo Búscalo en tu corazón Porque en tu corazón Vas a encontrar No tiene que ser algo elaborado Tiene que ser algo del corazón Si lo crees Va a salir Si no lo crees No pasa nada Porque nosotros sí creemos Lo que Dios va a hacer en tu vida Pero ahora Tienes una oportunidad De ser parte del reino Y no nada más objeto del reino Pon tus manos Una de este lado Y otra del otro lado Si es ese ¿Verdad? Y ahora sí Ok Vamos a hacer esto ¿Te sientes tranquila? Cierra tus ojos ¿Te sientes tranquila? ¿Sientes paz? Ok Respira profundo Ahora sí Todo eso que sientes Deja que fluya en ti Y deposítalo Desde tu corazón Hasta el corazón de Isaac No necesitas decir Nada Necesitas entender Que es el mismo Dios Que sanó a Betty El mismo Dios Que te va a sanar a ti Y el mismo Dios Que está sanando El hombro de Exactamente Y que tienes la capacidad De ahora dar De lo que has recibido Porque vas Un paso más allá ¿Verdad que no conoces a Isaac? ¿Y qué sientes por él ahora? ¿Y qué sientes por él ahora? ¿Lo podrías abrazar? Padre, te damos gracias Por la vida de Isaac, Señor Porque ciertamente Es un hombre que te ama, Señor Y que te busca Pero, Señor Este es el tiempo En donde las señales Sobrenaturales Tienen que perseguirlos, Señor De día y de noche Y que el amor, Señor Que tú le tienes, Señor Le es expresado Por medio de muchas personas, Señor Porque él le ha dado mucho tiempo Pero ahora es el tiempo Que le toca recibir Gracias por la vida de Cristina Y gracias por sus manos Que sanan, Señor Porque es el cumplimiento De tu palabra En el nombre de Jesús Amén ¿Tanera? Sí ¿Tanera? Si te dicen hablar por Arturo Él también va a ser Intervenido en Martes Muy bien Vente, Arturo Por favor ¿Cómo te sientes, Cristina? No puedo ni hablar ¿Pero te sientes bien O te sientes muy, muy mal? No, me siento tranquila En la mañana Antes de venir Yo quería que oraran por mí Pero me da pena decirte Fíjate ahí Entonces, ¿quiere decir Que Dios te escucha? Sí Ok No se vayan de aquí, por favor Tráete una silla, por favor, Oscar Y ahora te toca a ti Aquí, 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 aquí ¿Sí? Siéntate, por favor, para que estés cómodo Más que nada Ahora sí, ¿tu nombre es? Arturo Arturo ¿Y qué te pasa? Tengo desgaste de cadera Desgaste de cadera O sea, tu problema está en la cadera Sí, en la cadera ¿Y qué te van a hacer? Me van a poner una prótesis Ahora sí Te van a quitar un pedazo de hueso Y te lo van a reemplazar Por un pedazo de titanio Así es Así es Qué chido Ahora sí vas a ser el hombre biónico Ok, entonces sí Te vas a tener que levantar Mira, te presento, Isaac Uno de los jóvenes Más extraordinarios que conozco Es un hombre Que le cree a Dios Y la Biblia dice Que si nosotros le creemos a Dios Y somos bautizados Habrá señales que nos seguirán Y dice esas señales Parte de las señales Es que nosotros solamente Impondremos nuestras manos Sobre los que están enfermos Y ellos sonarán Ahora la pregunta de Dios ¿Tú alguna vez le has entregado Tu vida a Cristo? Si no estás seguro, no Sí, le he entregado Pero a veces no le he manifestado No, no, no Yo te pregunté ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo? ¿Estás seguro? ¿Te consideras parte del reino de Dios? Sí ¿Tú crees que hay algún impedimento Para que Dios obraba en tu vida? No Ok, entonces cierra tus ojos Isaac, le vas a poner tus manos Muy cuidadosamente aquí Es de este lado, ¿verdad? Cierto Bueno, aquí la derecha La derecha Y la otra por la parte de acá atrás Sobre su glúteo Tal cual Sin miedo Respira El Señor está aquí entre nosotros Señor bendito, te damos Muchas gracias por la vida De este varón tuyo, Padre Santo Porque tú lo conoces mejor Que nosotros, Padre Y tú has tenido un cuidado especial De su vida, Padre Santo Sabemos que tú Ya tienes la sanidad De su vida en tus manos Padre Santo Sabemos que Él es sano Por la sangre de tu Hijo Amado Jesucristo Porque Por esa sangre que fue derramada Nosotros podemos ser Llamados Salvos y sanos En el nombre de tu Hijo Amado Jesús Señor Dejamos su vida Completamente en tus manos Padre Santo Dejamos su caminar Su andar en tus manos Y sabemos que La sanidad que Él necesita Padre Santo En este momento Él la recibe Padre Santo Y sabemos que Él recibe Todo el poder Padre Santo Tuyo Y Él es sano En esta hora Señor bendito Declaramos Que por tu gracia Y por tu poder Él es sano Señor bendito Dejamos todo en sus manos Cualquier operación Que Él vaya a recibir Padre Santo La dejamos en tus manos Nos dejamos las manos De los doctores Señor En tus manos Padre bendito En el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo Amén Y Amén No lo suelten todavía No lo suelten Padre Oramos primeramente Por el corazón de Arturo Señor Porque queremos Señor Que todo lo que tú haces Y todo lo que tú eres Señor Sea en Él Padre Que tú hables a sus oídos De una manera tan fuerte Y tan singular Señor Que no puedo olvidar Señor Que el 17 de abril De 2016 Señor Vino aquí Señor Y recibió de ti Señor El mejor regalo Padre Que es aquel De que tú habites En su vida Señor Y que tú hayas depositado Tu amor en Él Padre declaramos Señor Que ahora sí Señor Tu palabra lo perseguirá Señor Para cumplirse Señor Y que tendrá que reconocer Señor No que Él no ha expresado Señor Su salvación Sino que ahora es el tiempo Justo Y es el tiempo correcto Padre Para que Él empiece Señor Su labor De acuerdo al propósito Que has depositado en Él Señor Yo declaro que aún Los médicos Señor Se asombrarán De lo que verán Cuando abran su cuerpo Padre Pero sobre todo Señor Tendrán que reconocer Que tú habitas en Arturo Padre En el nombre de Jesús Señor Declaramos que aún Sus pensamientos Son cautivos a ti Padre Y que su sanidad No viene Señor De lo físico Y que no viene del alma Señor Sino que viene del Espíritu Que gobierna Señor Que es tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Muchas gracias a todos Pásenla a sus lugares Por favor Y quiero que entiendan algo Que es muy importante Lo que acabamos de hacer No es algo que Porque luego empieza a suceder Que las iglesias Dejan de tener servicios Y dejan de enseñar De la palabra Y dejan de adorar a Dios Por estar haciendo Actos de misericordia Lo que acabamos de hacer Ciertamente es Completamente cierto Es tan cierto Como que Dios vive Es cierto Como que Betty Recibió sanidad Y como que Betty La pudo transmitir A Cristina Y como que Cristina La pudo transmitir a Isaac Y como que Isaac La pudo transmitir a Arturo Pero además de que es cierto Y además de que Es profundamente importante Es parte de lo que Dios Nos ha enseñado todos los días Y de las cosas que no hacemos Porque Esto lo podríamos haber hecho ayer Antier Y antientier En la mañana Que vi a Isaac Le dije ¿Cómo dormiste? Me dijo Muy mal Porque me duele el hombro Porque estoy lastimado Y lo primero que le hice Puedes regañarlo Le dije ¿Sabes qué? Si a la mitad de la noche Te sientes mal A la mitad de la noche Me hablas Y van a pasar dos cosas Te voy a dar una pastilla Y necesito orar por ti Para que no te vuelva A dolar el hombro No necesitamos venir a la iglesia Que esto pase Porque esto es parte De nuestra vida Diaria Pero piensen esto Es que muchas veces La gente Está esperando Que Hay dos cosas que pasan Número uno La gente está esperando Que alguien Que sea especial Venga a hacer algo Por nosotros Que nos sentimos Poca cosa Y número dos Nosotros nunca Nos atrevemos A hacer las cosas Porque no nos sentimos Preparados ¿O no Cristina? ¿Tú te hubieras atrevido A orar por alguien? ¿Verdad que no? Pero piensa esto Y esta es la parte importante Porque hasta ahí Va a empezar a suceder Que hagamos Vámonos por favor Al libro de Hechos Al capítulo 3 Al versículo 6 Capítulo de Libro de Hechos Capítulo 3 Versículo 6 ¿Dónde está tu Biblia Sofía? No, pues allá está Muy bien Y yo les voy a pedir Tienen que venir Con su Biblia A eso venimos A la iglesia Si no venimos A la iglesia A prender Señor Si no venimos A la iglesia Con nuestra espada Desenvenada Entonces ¿A qué venimos? Todos tienen una Biblia ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer juntos A la una A las dos Y a las tres Pero Pedro le dijo Yo no tengo Plata Ni oro Para ti Pero le daré Lo que tengo En el nombre De Jesucristo De San Nazaret Levántate Y camina ¿Qué quiere decir esto? Yo no tengo Que hacer un erudito En la palabra Para poder enseñarle A otro Dijo Pedro Yo no tengo oro Ni tengo plato O sea No soy el más enseñado Y no soy el más estudiado Pero ¿Sabes qué? Tengo el mejor De los corazones Porque estoy dispuesto A darte ahorita Lo poquito que tengo Pedro le dijo No tengo oro Y no tengo plata Pero sí tengo Algo que darte Siempre Tengo Algo Que darte ¿Nunca les ha pasado Cuando Llegan Llegan las visitas? ¡Ay! Pero no tengo Nada que hacer No Siempre hay algo Todas las señoras Tienen algo guardado Siempre tienen algo Congelado Siempre tienen algo Y Dios es alguien Que nos está hablando Todo el tiempo El problema Es que nosotros Nos hemos convertido Y perdónenme la expresión Porque no está correcto Que lo diga Pero creo que no hay Una manera mejor De decirlo Nos hemos acostumbrado Y nos hemos convertido En gente que se prostituye Constantemente Delante de Dios Si tú me das Yo soy feliz Y a lo mejor daré Para que yo pueda dar Tú me tienes que dar Y siempre hay alguien Que está dispuesto A pedirle algo A los demás Pero pocas veces Hay alguien dispuesto A darle algo A los demás Ayer me preguntaba Pati Veníamos en la carretera ¿Sí? Ayer veníamos En la carretera Y veníamos platicando El día a día Nos tocó Este Tuvimos la gran fortuna Estábamos en Valle de Bravo Y pues dijimos ¿Qué se hace en este lugar? Y lo único que nos dijeron Pues aquí uno se tira Del parapente Y dije ¡Ay, nenito! ¿No? ¿Y sabe qué? Tirarse del parapente Es una gran experiencia Pero se ve bien feo Primero los angolotean A uno por horas Para subirlo al méndigo Cerro este ¿No? Y entonces ahí íbamos Y entonces Le decía a ella Pati ¿Estás asustado? Y me decía No ¿Estás asustado? No Y luego nos fuimos Al camioncito Y en el camioncito Había un chavito ¿Qué tendría? ¿Nos 12 años? Se llamaba Sebastián Y le digo ¡Mira! Él sí está asustado Y pone la cara Y casi se le salían las lágrimas Estaba que se hacía pipí El pobrecito Y veníamos platicando Venía uno de los representantes Ahí de la compañía esta Que nos daba el servicio Y Y este muchacho Nos venía así como que Medio platicando De lo que se trataba Y de lo que sí Y de lo que no Y de aquí y allá Y de repente Llegamos a la punta Del cerro este Y ya da de cuenta Que hay una Como si fuera una piedra Pero es una planchota De cemento Que se hace así Para abajo ¿No? Entonces no alcanza uno A subirse Cuando ya siente Que se va Y de repente Ve que Le ponen uno Las más para atrás Luego lo enganchan Y luego le dice Cuando te jale Tu camina para atrás Y cuando te empuje Tu camina para adelante Y está uno así como Luego paga uno Un dineral Porque o sea Paga uno una gana Por ir a que lo avienten De ahí Y le dice ¿Quieres fotos? ¿Si quieres videos? Sí Ah bueno O sea agarra Y luego uno tiene que Uno tiene que agarrar La camarita ¿No? Le digo Mira hasta por esto Le cobran a uno No sabe para quien trabaja ¿No? Y entonces Al principio Está así medio chistoso Porque pues Todavía no le ponen Uno el arnés Y luego el arnés Se le baja de las rodillas Y luego se lo está Uno subiendo Y luego lo está Uno haciendo Y está uno así Y yo le decía Pati ¿Te sientes nerviosa? No Pero yo volteaba Al Sebastián Y luego el Sebastián Era un chavito Entonces le tocó Con un cuate así Como que bien grandote Como para compensar el peso Y cuando nos asignan A los pilotos Como les llaman a ellos No pues tú con tal Tú con tal Tú con tal Y a Pati Le toca Con el mismo cuate Que venía con nosotros En el camión ¿Qué se llamaba? Emanuel Dios con nosotros ¿No? A mí me tocó Con Israel ¡Ay, Dios! Tú una de las cosas Bien interesantes Es que El Emanuel Pues ya nos conocía Y venía tan relajado A Pati le tocó Despegar antes que a mí De hecho Nos tomaron Nos tomamos el video Y todo el asunto Y Pati Era de las Yo nomás la iba siguiendo Con los ojos Y Pati Iba por un lado Iba para el otro Y luego ya me tocó A mí despegar Y luego me tocó Con Israel Israel era así Como medio parcón Y yo así ¡Ay, esto está muy padre! Sí Oye, esto es como que adictivo Sí Oye, está muy padre volar Sí No, yo sí Pero yo veía a Pati Y de repente Nos enfilaban Porque como íbamos Varias compañías Y de repente Iban unos y otros Y de repente Había un parapente El que iba más alto de todos Y el que no creen Quién era Pati Y luego era de que Pues ya vámonos por acá Y luego El otro que iba Y le daban vueltas Para un lado Y para el otro Pati Y luego era bien padre Porque De repente Lo que hace uno En su natural De repente Pues es una silla muy cómoda Se sienta uno Y de repente Se siente como en el cine La verdad Está así como que No es un arnés incómodo Ni siente que Le va uno soplando el aire Por donde no, no Va uno muy cómodo Tan cómodo Que de repente Estos cuatros Le jalan por un lado Y le jalan por el otro Y de repente Como que se mueve así tantito Y lo que hace uno En lo natural Es que se trata de enderezar ¿No? Así como que No me está afectando Y no tengo miedo ¿No? Y de repente Le jala Y se enchoaca toda la silla Y uno lo que hace En lo natural ¿Sí? Es que uno se endereza Y luego decía el piloto No, no A donde se inclina la silla Tú déjate ir Y yo así Llegamos para abajo ¿No? Y yo era así Qué chistoso Y llegó un momento En el que de repente Mi piloto A pesar de que yo había salido Mucho después de patín De repente Empieza a dar vueltas Y se acerca Y de repente Yo veía que había Un parapente Que hacía Pero Y cuando volteé A ver ¿Quién creen que era? Pati Y dije Pues qué onda Total de que a mí Me aterrizaron primero Y cuando yo Aterricé todavía Tuve la oportunidad De tomarle el video A Pati Que venía bajando Y Pati venía Pero hacía una sonrisa De nunca, nunca Ni siquiera de oreja a oreja La mujer venía Feliz de la vida Y cuando me dice Es que fue una gran experiencia Porque Este cuate Me explicó Me dijo Me practicó Los artistas Que ha paseado Las cosas que ha hecho Las competencias Que vienen E hicimos De todo Y de ahí No terminamos de hablar De Manuel nunca Porque Manuel Puso todo lo que hay en él En la experiencia De Pati ¿Qué le cuesta? Son 20 minutos Ahora sí que 20 minutos El que sigue ¿No? Y este cuate Se esforzó Por hacer De sus 20 minutos Los mejores 20 minutos De su vida Porque todos Los que fuimos A ese viaje Pagamos lo mismo Bueno, no es cierto Nosotros pagamos más caro ¿Verdad? Porque nos vieron la cara Pero este ¿No? Y sin embargo Después estábamos Recogiendo nuestros videos Se vio una chava Que iba por primera vez Todavía no sabía Si se iba a tirar O no iba a tirar Y nosotros Claro que sí Tírate Y mira Y es más Pregunta Por Emanuel Y cuando llenamos La encuesta Lo primero que puso Pati fue Felicidades A Emanuel Y dije Mira este cuate Que puso Que puso en una experiencia Que todos Quisiéramos Es como la fe Todo el mundo quisiera Y todo el mundo Tiene la idea Que es incómoda Y que es peligrosa Puso todo Lo que él sabe Y puso todo Lo que él es Para hacer De la experiencia De Pati Una de las mejores Experiencias Del mundo Cuando sabe Que probablemente Nunca la va a ir A ver En su vida Me decía Pati También una de las cosas Que platicamos Me decía René Porque estábamos Estuvimos en En nuestra En el fin de semana Que estuvimos ahí Estuvimos hospedados En un hotel Donde el gerente Del hotel Es una de esas eminencias De la hotelería Uno de esos grandes señores Y la verdad Es un privilegio Que él No solamente Nos recibió muy bien Sino que él me invitó Y nos dio Hotel de cortesía Y nos trató Como reyes Y cuando veníamos Platicando Yo le venía Platicando a Pati Mira sabes que Por esto Y por lo otro Y por aquí Y por allá Y por acá Y me decía Pati Oye René ¿Por qué hay gente En tu vida Que se queda Y por qué hay gente Que simplemente Se va Y se va Como si nunca Hubiera sido Tu amigo Y le expliqué Mira es muy sencillo Pati Hay gente Que siempre Va a querer Algo de ti Y siempre Se va a acercar Contigo Porque quiere algo Porque necesita algo O porque se siente Cómodo contigo Pero son personas Que nunca están dispuestas A darte algo Ni hacer algo Por ti Porque el proverbio Dice Proverbio 1824 Dice Que el hombre Que el hombre que tiene amigos Se hace amigo Pero hay gente Que espera que todo el mundo Sea sus amigos Pero no ser amigo De nadie Dije Y esa es la gente Que se va Y esa es la diferencia Esa es la gran diferencia En nuestras vidas La pregunta La pregunta del millón Es Nosotros vivimos Bajo un reino Y decimos Que somos hijos De un dios Y nos decimos Y queremos Los beneficios De ese dios Pero sabe Cuál es nuestro problema Es que no somos amigos De dios Porque no estamos dispuestos A darle nada Ni a el Ni al mundo Somos literales Sanguijuelas Del reino de dios Nosotros estamos aquí Para que nos den Para que nos oren Para que nos den Para que nos suceda Para que nos sintamos cómodos Y para que seamos felices Y es muy sencillo Y no es pedrada Pero hay gente Que no está dispuesta Siquiera A levantarse a tiempo A venir a la iglesia A adorar a Dios Porque Como se los ha dicho Muchas veces Es más importante El tiempo de adoración Y de alabanza Que el de la palabra Porque ese es el tiempo En el que nosotros venimos Y damos De nuestro corazón Y miren Esto es bien importante Porque ahorita Nos pasó Vino Vino este Paola Si Se paró aquí enfrente Cuando Oró Bendijo la alabanza Pasó la primera alabanza Para los que no llegan temprano Después de la primera alabanza Se ora Y en ese momento Dijo algo Tan fuerte Que hasta ella misma Se asustó Porque dijo Señor Que tu presencia Sea tan fuerte Que todas las personas Que vengan a este hotel Tengan la necesidad De buscarte Y los que estábamos Y los que estábamos orando Todos dijimos Amén al unísono Y la pobre Paola Hasta se asustó Y dijo Ay ya no sé qué van a hacer Y se fue Y dije Wow Hay alguien Que está entendiendo Lo que Dios entiende O no Paola O no Paola Y dije Ese es Dios Manifestándose Por medio de Paola Aquí hay una mujer Porque déjenme les cuento Paola estos días Estuvo en México Si Su papá Le dio un pauleto de avión Y se la llevó a pasar Unos días con ella Y teniendo la oportunidad De quedarse con su papá Y teniendo la oportunidad De estar En brazos de su papá Ella tenía un compromiso Porque lo más fácil era Porque me hubiera hablado Y que me hubiera cancelado Y me hubiera dicho Estoy con mi papá Y nos vemos la otra semana Pero ella sabía Que tenía un compromiso Y vino y cumplió su compromiso No con René No con el pastor Ella vino a darle A Dios Lo que es De Dios Y vino a comportarse Como una verdadera amiga De Dios Y eso es tan tremendo Porque eso pasa Cuando alguien como Paola Decide ser ese siervo sabio Y arrebatarle la herencia A los hijos De eso se trata Porque todos venimos A la iglesia que nos den Todos venimos Y es mi padre Que nos festejen Y que nos den Pero no Dice la Biblia Por eso Es más bienaventurado El dar Que el recibir Pero fíjense nada más Y luego ya Le voy a A que me acompañe Vamos al libro de Lucas ¿Sí? Al evangelio de Lucas En el capítulo 6 En el versículo 38 Me dice Ya estoy aquí Cuando esté ahí Lucas 6 38 Lucas 6 ¿Sí? Sí Lucas 6 38 Y hoy dice Si vamos a leerlo juntos Por favor 1, 2, 3 Den y recibirán Lo que den a otros Les será devuelto Por completo Apretado Sacudido Para que haya más lugar Desbordante Y derramado Sobre el regazo La cantidad Que den Determinará La cantidad Que recibirán A cambio Fíjense nada más Y esta es la cosa Bien interesante La gente dice Den O dad Y recibiréis Y la gente dice Hoy le voy a dar Mi celular a Pati Porque yo sé que mañana Dios me va a dar Un celular mejor No Es Yo le voy a dar Mi celular a Pati Porque Pati Necesita un celular Y es más importante El hecho de Decirle que ella Necesita un celular Y sabe que Dios me va a regresar A otro celular Y sabe que voy a hacer Con ese celular Mañana se lo voy a dar A Susana Porque Dios me va a dar Otro celular Que mañana le voy a dar Bueno exacto Porque él no me quiere Dar la camisa No tú no me quieres Dar la camisa Y mañana le voy a dar Otro celular a Isaac Porque ese es el reino Dios no me está dando Para que yo tenga Dios me está dando Para que yo reparta Yo soy parte de La Biblia dice Hay que perseverar En la gracia Cada vez que recibamos Algo que no merecemos Ese día le damos Eso que no merecemos A alguien que tampoco Lo merece Porque hay gente Que se porta Como si no quisiera Y sin embargo Lo único que Está diciendo con eso Es necesita Más amor Necesita Más paciencia Necesita Más cuidados Cada vez Que nosotros Vemos a alguien Que se porta Se porta De una manera errática Esa actitud No está diciendo Tengo una necesidad El otro día Le decía a Oscar Estamos trabajando Con Alfredo Alfredo es un niño Que viene de la casa hogar Piense esto Este muchacho Viene de la casa hogar En su vida Ha tenido algo Y lo único Que está esperando ¿Sabe qué es? Que alguien le dé Y cuando le da ¿Sabe qué pasa? Es bien mal agradecido Y cuando sabe Que es bien mal agradecido Aparte ¿Qué pasa? Se desaparece Y dice uno Pues qué necesidad Tenemos nosotros De estar Atallando con alguien Que no quiere Pero piense esto Este muchacho No tiene ni papá Ni mamá Ni nunca Nadie le ha enseñado A nada Y dice la palabra Dan Vean Ven Y recibirán ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Le pedí a Oscar Que tratara con Alfredo Porque Oscar Tiene un problema Oscar también creció Sin su papá Oscar sí creció Sin su papá No Oscar creció Sin su papá Dios le dio Un gran Un gran sustituto Que se llama Alfredo Y que es un gran amigo Pero hay heridas En el corazón De toda persona Que son heridas En el corazón De toda persona Yo lo único Que le dije a Oscar ¿Sabes qué? Y se lo dije Vamos a trabajar Con Alfredo Y se lo dije De anticipado Vamos A batallar No te lo dije ¿No? Y no quiere decir Que toda la vida Le vamos a estar dando Pero ¿Sabes qué? No nos podemos rajar Porque Dios No nos ha rajado Ni contigo Ni contigo Ni contigo Ni contigo Ni contigo Ni conmigo ¿Cuántas veces Le hemos fallado a Dios Y Dios sin embargo Siempre nos vuelve a regresar Con lazos de amor Amar a alguien Significa conocerlo Y a pesar de lo que sepamos De esa persona Seguir ahí Y eso es lo que le falta Al mundo Esa es la parte Que no hemos hecho El saber Que debe haber personas Allá afuera Que no se comportan Como si lo merecieran Y nosotros Ser aquella Parte que representa A Dios Y tratarlos Como Dios Los trataría Porque fíjense Vámonos a Marcos 12.41 ¿Sí? Marcos 12.41 ¿Sí? Un libro antes ahí De Lucas Me dice Ya estoy aquí Cuando esté ahí Marcos 12.41 ¿Sí? Se lo voy a leer Porque quiero Que entienda La entonación adecuada Dice ¿Ya están todos ahí? Sí Dice Jesús Se sentó cerca De la caja De las ofrendas Del templo Y observó Mientras la gente Depositaba su dinero Muchos ricos Echaban grandes cantidades Entonces llegó Una viuda pobre Y echó dos monedas pequeñas Jesús llamó A sus discípulos Y les dijo La verdad Les digo la verdad Esta viuda pobre Ha dado más Que todos los demás Que ofrendan Pues ellos dieron Una mínima parte De lo que les sobraba Pero ella Con lo pobre que es Dio todo lo que tenía Para vivir Y fíjense nada más Lo que le estoy diciendo Porque Esto quiere decir Que si la mujer Fue a dar Todo lo que tenía Esta mujer Ya había pasado Por todos los demás Procesos Ella ya había Diezmado Ella ya le había dado Dios lo que le corresponde Y estaban en la caja De las ofrendas En las ofrendas Es donde dice Yo doy Para los demás Yo doy Para la obra Que se necesita hacer Yo doy Para el que no tiene Y ahora si dijo Yo sé Que hay alguien Que tiene más necesidad Así que yo voy a dar Todo lo que tengo Sabiendo que el día de mañana Dios me va a regresar Lo que di Para que lo vuelva a dar Y para que nunca Deje de ver la multiplicación Y nunca deje ser yo parte ¿Sí? Del reino de Dios Porque mi opinión ¿Sabe qué le pasa Al reino En el reino de Dios A mi opinión? Se desaparece Porque mi opinión No importa Aquí hubo una mujer Que creyó Que podía dar todo ¿Verdad que fue difícil Cristina? De repente dar Cuando te acaban de dar Y no es malo Todos tenemos que pasar Por ese proceso De repente ¿Qué le voy a dar? Si yo no sé dar Y eso le pasa al pastor Y le pasa a todos ¿Sí? ¿Yo qué voy a dar? Y de repente decía Cristina Espérame Todavía me está costando trabajo Aceptar Y recibir Lo que me acaban de dar Como para que ahora Me pongan a dar A alguien Que tiene algo Que tiene una necesidad Menor que yo Pérenme A mí me van a quedar A mi automatriz Y al muchacho A este le duele el hombro ¿Pues qué le pasa? Es más Ni lo conozco Es más Que se sobe ¿Así? ¿O no? ¿No pasó algo así Más o menos? No Ese es pensamiento mío Pero Siempre digo Y de repente dice ¿Sabes qué? Tengo que concentrarme En él De manera que Yo le pueda dar Algo bueno de mí Y de repente Viene Isaac Isaac es hijo de pastores Y él está Acostumbrador Pero de repente No es lo mismo Orar por alguien Que conoces Que orar por alguien Que no conoces ¿Verdad Isaac? Y eso lo notamos Muchas veces En la oración De las personas Porque empezamos A dar vueltas Y vueltas Y vueltas Porque quisiéramos Que nuestra oración Se viera bien Y sabes que no se trata De que nuestra oración Se vea bien Se trata De que nuestra oración Llegue delante Del Padre Para que tenga Un efecto Porque a mí Que me sirve Que Arturo Se vaya muy contento Y diga Ay el pastor Que bonito Orar por él Y Isaac Parece que los ángeles Bajaron del cielo Cuando oraron Lo importante Es que Arturo sane Lo importante Es que Isaac sane Lo importante Es que Cristina Tenga paz Y lo importante Es que Betty Pueda volver A manejar bien Y que no tenga Problemas con su salud Y por eso El único Que los conoce Y el único Que los ama Plenamente Y no porque Los demás no puedan Sino porque Lo experimento Estoy yo Del cuidado De lo que oran Y de cómo lo oran Carlos y yo Hemos tenido contactos Y Carlos se atrevió A traer a Arturo El día de hoy Es porque los necesitaban ¿Verdad? Y porque una de las cosas Más importantes Es que yo sé Y entiendo el proceso Por el que está pasando Carlos Pero él entiende Que Dios está en este lugar Y que no importamos Las personas Si no entiende Lo importante Es que Dios está aquí Y que nosotros No tenemos miedo De manifestarlo Y eso es importante ¿Y sabe qué? Eso es una equipa Si nosotros Podemos reconocer A los judíos En la calle Por el hecho De que portan Un pedazo de tela En su cabeza Y que son intachables En su comportamiento ¿Sabe qué? A los cristianos Nos deberían de reconocer Porque somos personas Que se nos nota El amor que tenemos Por las demás personas Que se nos nota Que cualquiera Se pudiera acercar A nosotros Y que se nos nota Que cualquiera Pudiera recibir De nosotros Un abrazo Somos de esas personas Que cualquiera Se atrevería A pedirnos un consejón Que no nos conociera Eso es de lo que se trata Cuando nosotros decimos Que tenemos una equipa espiritual Y somos cristianos No, 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 René Pero es que yo soy nuevo No, no, tú no eres nuevo Conociste a Cristo Si yo ahorita Le hubiera pedido a Arturo Arturo ¿Hubieras podido orar Por el siguiente Que estuviera enfermo? De eso se trata Porque nunca sabes Cuando vas a volver A recibir Porque ahorita La sanidad de Betty Se multiplicó La sanidad de Cristina Se multiplicó La sanidad de Isaac Se multiplicó Y estoy seguro Que no van a pasar Dos días En donde Arturo Va a tener la necesidad De orar por alguien más Y va a ver Que lo que él tenía Se va a multiplicar Y que se va a convertir En una constante Porque se trata Porque se trata De que nosotros Conozcamos La necesidad De las personas Por eso cuando Oramos les pedí Pongan sus pies Bien sobre el piso Para que entiendan Cuál es el territorio Que poseen Para que hagan Lo que hizo Paola Paola dijo Que las personas Que vengan A este lugar Entiendan La presencia de Dios Al grado Que tengan necesidad De él Y todos los que Estamos aquí Nos estremecimos Porque se dijo Una gran verdad Se estableció algo Eso es cuando El Espíritu Santo Dice Fíjense por eso Decía Jesús El Espíritu Santo Está sobre mí Y me ha enviado A dar libertad A los cautivos Sanidad a los enfermos Y anunciar Que es el día Del favor de Dios El año del favor de Dios Entonces ¿Qué queremos? ¿Recibir el favor de Dios O queremos recibir La unción de Dios? Por eso yo dije Ay Ahora Caleb está regresando A la casa de su papá Claro ¿Quién mejor que su papá Para poder orar por él Imponer manos por él Y derramar La única autoridad Que tiene Caleb En su vida Es su papá Es el mejor canal De bendición Que puede tener Y cada vez que necesita algo Lo único que necesita Es ir con su papá Y decirle Papá Ponme tu mano aquí Y dime lo que Dios Necesita que yo escuche Y el amor Que hay En Emiliano Por Caleb Que me consta Será derramado De una manera sobrenatural Al mundo Le hace falta La gente que quiere Expresar el reino de Dios Al mundo Le hacen falta Esos siervos Que vengan A arrebatar Las herencias Para multiplicarlas Y engrandecerlas Eso es lo que nos hace falta Eso es lo que tenemos que hacer Eso es a lo que venimos Porque fíjense nada más Por eso decía Jesús En Juan 15 13 Dice No hay amor más grande Que aquel Que pueda dar Su vida Por un amigo Y si yo le impongo En la mano A cualquier persona Le siembro vida Oscar está pasando Un tiempo difícil En su vida personal Y cada vez que lo veo Lo primero que hago Es lo abrazo Y deposito la vida Que hay en mí En él Y le digo Y hoy se lo dijo Oscar Te amo Y sabes que Oscar Eres de las mejores Oraciones que he hecho En mi vida Y sabes que No lo digo Para que él se sienta bien Sino que entiendo Lo que pasa en su corazón Y como su corazón Cobra vida Porque no es fácil Lo que está pasando No me pregunte Porque no lo va a chismear ¿Si? Pero de eso se trata Tengo que tener La capacidad De dar mi vida Por él Estoy al pendiente De él Casi todas las mañanas Estoy al pendiente De él Porque sé que necesita Un buen consejo Porque hay veces Que su emoción Lo traiciona Pero uno tiene Que amar a las personas Al grado Que sea capaz De dar su vida Por él Y ahora le dije Oscar ¿Sabes qué? Tenemos un poquito Más de dos años En donde he tenido El privilegio De dar vida En ti ¿Sabes cuál es? ¿De qué es momento? Ahora es momento De que tú Empieces a dar vida En alguien más Ahora es el momento En el que tú Tienes que tener Esa capacidad De dar vida En alguien más ¿Y sabes qué? No va a ser fácil Pero ¿Sabes qué va a ser? Va a ser sumamente Reconfortante Porque en el momento Que empieces a dar Se va a empezar A multiplicar Y entonces Va a ser un momento En el que te vas A olvidar de tu herida Y vas a estar Preocupado por la herida De otros Porque luego llega Susana y me dice Es que yo le comparto A la gente Y la gente no No, no, no Es que no es lo que tú Les des En el momento Que lo que su corazón Necesita sea más importante Que lo que tú Les vayas a dar En ese momento Estás dando tu vida Por otro De eso se trata Y entonces La quipa Se empieza a notar Desde cualquier ángulo Donde nos vean Porque van a decir Mira, este Es un hijo de Dios Porque ama Como Dios ama Porque me saluda Como Dios me saluda ¿A poco han visto Algún amanecer feo? ¿No? Ahora los voy a poner Retos así Por favor Cuando vean un amanecer feo Subanlo a Facebook Como los que suben Todas las mañanas Ay, hoy Dios se lució Pues a poco veo Hay un día Donde Dios no se luzca Hay un día Donde Dios no se luzca Entonces ¿Por qué hay días En los que nosotros No nos lucimos? Emanuel y yo Tenemos un juego ¿Verdad? Siempre nos saludamos Y siempre uno de los dos Le tiene que esquivar La mano al otro ¿Y sabe por qué es eso? Porque Emanuel Cuando estaba chiquito Y llegó a esta iglesia Era un niño tan tímido Que no me podía sostener La mirada No me veía los ojos Y me saludaba Porque tenía que saludarme ¿Sí? Y un día Empecé a hacer un juego Con él Y ahora su reto Es que todos los días Viene y oí Hasta lo agarré Hicimos maromas Y todo el asunto Porque lo amo Él es parte esencial De lo que pasa En esta casa ¿Por qué yo habría De darme el lujo De no saludar A Emanuel Y de no jugar con él? ¿Pero hasta que Casi sientes que me quieres? Casi sientes que me quieres ¿No? Pero les puedo asegurar Que cada una de las personas Que son parte de esta casa Son parte de mi oración Y no hay un día Que no ore por ustedes Porque los amo Y sobre todo Que aunque ustedes No me hayan contado Lo que hay en su corazón El Señor me ha revelado Lo que hay en su corazón Porque ustedes Pasan mucho tiempo En mi oración Y yo estoy al pendiente Con Dios Con lo que pasa con ustedes Porque tengo que ser El primer cristiano Que ustedes conozcan Para que ustedes puedan ser Mejores cristianos Allá afuera Y traer a la gente Porque tenemos Que estar puestos ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos A dar la vida Por alguien más Fíjense nada más Juan 10.10 dice El propósito del ladrón Es robar Matar Y destruir Pero el propósito mío Dice Jesús Es que tengan vida Y vida Plena Y abundante Y nunca nadie Va a disfrutar Tanto de la vida Hasta que haya dado Su propia vida Entre tanto y tanto Hay gente que está Torada En la parte donde El ladrón Los trata de matar Robar Y destruir Les roba su paz Les roba su tiempo Los distrae Y los trae Enredados en mil y un tonterías Y Jesús Tú no nos pon los ojos En mil Vamos a brincar En la segunda parte De la frase Y se van a tener Vida Plena Y abundante Cuando dices Plena 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 quiere decir Nada les va a hacer falta Porque uno no puede dar Lo que no ha recibido Es que quiero que Que Alfredo cambie Es que Alfredo no va a cambiar Hasta que no haya recibido amor Porque todas las personas En la vida de Alfredo En algún punto Se rajan ¿Fuerda que un día Te cansaste de estarlo buscando? Oye Estamos en contacto ¿Sí? Qué bueno Pero Alfredo está acostumbrado Que la gente llega a cinco minutos Él se porta mal Y la gente se raja Y hasta que él entienda Que va a haber Un grupo de personas Que lo amamos Él va a empezar a amar también Y este es un ejemplo ¿Pero sabe cuánta gente En nuestra vida se ha ido Porque no hemos sido Capaces Ni hemos estado dispuestos a amarnos? ¿Qué me cuesta a mí decirle a Caleb? Caleb, otra vez estás aquí ¿Y ahora dónde andabas? ¿Qué andabas haciendo? ¿Eh? ¿Eh? No sé dónde andaba Caleb Su papá me cuenta Porque Lo repito No hay un día Que yo veo a Emiliano Y Emiliano es testigo Que yo no le pregunte Primero Por Caleb ¿O no? Porque desde el día Que conocí a Caleb Aprendí a amar a Caleb Porque Dios me habló Del corazón de Caleb Y sé exactamente Lo que necesita El corazón de Caleb Yo no puedo gobernar Los tiempos de Dios En Caleb Pero yo Siempre Voy a tener un buen abrazo Y una buena palabra Para Caleb Porque lo amo Y así Me pasa con cada una De las personas que veo Y una de las personas Que tengo Pero ahora es el tiempo Y por eso el día de hoy Orábamos No Nos podemos dar el lujo De salir de este lugar Igual que como llegamos Eso fue lo que oramos Hace un momento ¿Lo recuerda? Porque el día de hoy Ya no se trata De lo que yo le pueda dar A la gente El día de hoy Se trata de que Dios Nos está dando Una capacidad Sobrenatural Para escucharlo a Él Y para reaccionar Sobre lo que Dios Nos hable Del corazón De las demás personas Ya no se trata De lo que yo entienda Ya no se trata De lo que yo crea Ya no se trata De lo que yo quiero Se trata De lo que Dios Va a hablar a mi corazón Y a que Dios Quebrante Como cobrante Todo el corazón De Cristina Algado Que no le salían Las palabras Porque la presencia De Dios Era tan fuerte En ella Porque ella Le pidió a Dios Y dijo Quiero que oren Por mí Y Dios Cambió Toda la dinámica De un servicio General Como lo tenemos Y saben Que es lo más interesante Porque aquí es donde Se cumple la palabra La palabra dice En el Salmo 139 4 Dice Señor Aún no abro yo Mi boca Y ya sabes Lo que yo voy a decir Pati lo sabe El día de ayer Yo le platiqué Lo que íbamos a hacer El día de hoy ¿Verdad? El servicio de hoy El Señor Ya lo había planeado Desde hace un montón Y ya me lo había dado Porque Dios Ya conocía La necesidad de Cristina Y ya lo conocía En su corazón El día de hoy Está aquí Arturo Porque Dios Ya sabía Que Arturo iba a venir E hizo las cosas Como Dios Las sabe hacer El día de hoy Aquí está Betty sana Porque Dios La semana pasada Ya sabía Lo que iba a hacer Por medio de Betty Porque este es el tiempo En el que Betty Betty es una de las personas Que siempre está esperando Que alguien venga Y le empuje Y a veces le está diciendo No mi reina Yo ya te empujé Ahora es tu tiempo Y ahora es la que tú La que tienes que caminar Dos veces más fuerte Porque en el momento En el que tú caminas Los demás te van a seguir El mundo está necesitado De gente Que esté dispuesta A rematar la bendición Y a multiplicarla Y esa gente Son ustedes Esa gente Son ustedes Que ahora Su oración Se trata de escuchar a Dios Porque Dios Les va a dar instrucciones Específicas De lo siguiente Que van a hacer Piense esto Fíjese Se lo voy a leer rápido Lucas 10.30 Dice La parábola Del buen samaritano Dice Jesús Respondió con una historia Un hombre Judío Viajaba de Jerusalén A Jericó No lo busques Escúchelo mejor Y fue atacado Por ladrones Le quitaron la ropa Le pegaron Y le dejaron Medio muerto Al costado del camino Un sacerdote Pasó por ahí De casualidad Pero cuando vio Al hombre en el suelo Cruzó del otro lado Del camino Y siguió de largo Un ayudante del templo Pasó y lo vio ahí tirado Pero también siguió de largo Por el otro lado Entonces pasó Un samaritano despreciado Y cuando vio al hombre Sintió compasión por él Se le acercó Le alivió las heridas Con vino y aceite de oliva Y se las vendó Luego Subió al hombre En su propio burro Y lo llevó hasta un alojamiento Donde cuidó de él Al día siguiente Le dio dos monedas de plata Al encargado de la posada Y le dijo Cuida a este hombre Si los gastos Superan esta cantidad Te pagaré la diferencia Y la próxima vez Que pase por aquí Ahora bien ¿Cuál de los tres Parece que fue el prójimo Del hombre Que fue atacado Por los bandidos? Preguntó Jesús El hombre contestó El que mostró compasión Entonces Jesús le dijo Así es Ahora Ve Y haz lo mismo La persona que más Te ataque Esa es la persona Que más necesita de ti La persona que más gorda Te caiga Esa es la persona Que más necesita de ti La persona que peor Se porte contigo Es la persona Que más Está esperando Que la ames Como nunca nadie Lo ha amado Este samaritano Y los que no conocen La historia Los judíos Y los samaritanes Están archienemigos Y aquí había un hombre Y por eso hace la aclaración Por eso hace la aclaración Jesús Había un hombre judío Había un hombre Que vivía De acuerdo A las leyes De Dios Y cuando Este se río En desgracia Pasó un sacerdote Uno que lo enseñaba Uno que lo atendía Y que se supone Que lo servía Y se hizo mens Llegó un ayudante Al templo Llegó Oscar Que es de los que sirve Porque viene Y monta el equipo Del audio Porque eso lo hace Más cristiano Pero cuando lo vio tirado Se pasó de largo Entonces no era tan cristiano Y dijo Pero vino uno Que lo reconoció Por ser judío ¿Por qué? Porque viste De una manera Y tiene una manera Su corte de pelo Lo delataba Y dijo Este es exactamente aquel Con el que yo no debería De convivir Pero ahorita Tiene un problema Y su necesidad Es más grande Que mi opinión Entonces primero Se acercó a él Y primero Vio cada una De sus heridas Y las atendió Con vino Y con aceite Luego las cubrió Con vendas Y después Lo llevó a un lugar seguro Y eso quiere decir Si yo veo A Susana Que me cae tan gorda Todos los días Y la veo herida Me voy a sentar Y voy a buscar ¿Qué es su dolor? Y voy a buscar algo Que le ayude A sentir menos dolor Número dos Voy a cubrir sus heridas Voy a darle Alimento Voy a darle palabra Que le ayude a entender El propósito de Dios Lejos de estar viendo Nada más Lo malo en su vida Porque eso es El típico cristiano Nada más está viendo Lo malo en su vida Y por tercero La voy a poner en un lugar En un grupo de amistades En un grupo de oración En un grupo de la iglesia En donde la estén cuidando Hasta que pueda caminar Bien De eso se trata Aunque Me caiga bien gorda ¿Sí? De eso se trata El ser cristiano Siempre tiene que haber Alguien Que esté dispuesto A ver lo que Dios ve Antes de lo que Él mismo ve Y para eso Es la palabra de Dios ¿Pero sabe qué? El momento Es ahorita Porque tenemos Que ser como Pedro Yo no tengo Gran educación En la palabra Ni tengo mucho dinero Pero todo lo que hay en mí Lo voy a depositar En ti Y piense esto El paralítico Que estaba afuera del templo Tenía años sentado Afuera del templo Nunca entró ¿Y sabe por qué no entró? Porque según La ley de los judíos Toda la persona Toda persona Que esté lisiada No puede adorar a Dios ¿Por qué? Porque siempre Su mutilación Siempre su herida Va a ser más importante Que Dios Por eso no se les permitía entrar Entonces llega Pedro Lo ve Y le dice Pues sí Si estás bien fregado Y pues no No tengo nada que darte Pero mira Te voy a dar lo que hay aquí Y lo que voy a dar aquí Te lo voy a dar a ti Y sabes qué Qué es lo primero Y lo más importante En mi corazón Adorar Entonces Yo te estoy dando a ti Todo lo necesario Para adorar Ah pues resulta así Que para que puedas Adorar Necesitas caminar Pues también eso Te lo doy Y sabes qué fue lo más importante Y lo más interesante Que cuando él terminó De imponer sus manos Sobre el paralítico El paralítico Hizo dos cosas Lo primero es Se levantó y saltó de gusto Y lo segundo Es entró al templo a adorar Y el problema La mayoría de las personas Y eso es lo que nosotros Luego queremos ver Es que luego sanan Y lo primero que hacen Es que corren En la dirección contraria Pero sabes por qué Porque si yo hubiera adorado Porque Oscar sanaba Pues hubiera sanado Y sabes qué habría hecho Se regresaría a su vida Pero en el momento Que yo le doy Lo que yo soy Va a aprender a vivir Como yo Y si Dios es mi prioridad Dios va a ser su prioridad Y esa es la diferencia Yo por eso le digo a la gente No oren por los enfermos Impónganles manos Porque lo vimos Betty batalló Para decir cosas bonitas Para que las escuchara Cristina Y Cristina mejor no se atrevió Y luego Isaac le dio Vueltas como Reguilete ¿Sí? No es malo Lo que pasa es que No estamos acostumbrados A orar con amor ¿Sabes qué? Lo mejor que hay en mi corazón Lo voy a depositar En ese por el que estoy orando Y entonces ese por el que estoy orando Se va a convertir en alguien como yo Y sus prioridades Van a ser mis prioridades O más bien O mis prioridades Van a ser sus prioridades El día de hoy Cualquiera de ellos cuatro Podría levantarse aquí Y predicar aquí Y predicar aquí enfrente Porque el pastor oró por ellos Y lo mejor que hay en mí Lo hay en los cuatro Que estuvieron el día de hoy Esa es mi garantía A mí que me importa Que a Betty A lo mejor A Cristina le guste ir al hospital A lo mejor ya tiene hasta amigos Ahí con las enfermeras ¿Qué sé yo? ¿No? Ahí está Isaac Es que Es que me fui a la alberca Ah, muy bien Y luego Pues es que yo ya sé Que no tengo que hacer mucho ejercicio Porque luego me lastimo Y yo Ay, payaso Eres hijo de pastor Y tienes años enfermo de tu hombre A lo mejor estás recontento ¿No? Me va a pasar como a la niña Que le quitaron el demonio Y luego el pueblo vino Y me reclamó Es que luego si no ¿De qué me quejo? No, ¿sabes qué Isaac? Yo sé que tú tienes un papel Muy importante en tu vida Y tú no te puedes dar el lujo De andar enfermo Yo te voy a dar Lo mejor que hay en mí Porque tu prioridad Es ir Y repartir el evangelio Y enseñarle a la gente No te pueden ver enfermo Porque entonces No vas a ser un cristiano digno Porque Jesús nunca estuvo enfermo Y todo lo que había en él Lo dio siempre Porque ninguno de los discípulos Que luego fue un apóstol No, ¿qué? Nada ¿Sí? Ninguno de los apóstoles A pesar de que estuvieron En la cárcel A pesar de que estuvieron Siendo golpeados A pesar de que A Juan lo ofrieron Como papa a la francesa En aceite ¿Y sabe qué hizo Juan Cuando salió del aceite? Se quitó Con un trapo el aceite Para no manchar la ropa Y lo siguiente Que puso a hacer Se puso a escribir la Biblia Y no empezó Yo que estoy aquí Medio mutilado No, él se puso a traducir Toda la Biblia En un solo idioma Para que el mundo Fuera alcanzado Por el evangelio Nunca se quejó Porque sus heridas Ya no eran importantes Porque aquel Que les había dado La vida eterna ¿Sí? La depositó De manera que ellos Veían la vida eterna Y no veían las heridas Fíjense esto Jacob todavía Toda su vida Caminó bien Y el día que se encontró Con Dios Ahora sí que le fregó La cadera Y ahora rengueaba ¿Y sabe para qué rengueaba? Porque le decía La renguera De Jacob Era como la quipa Acuérdate que el ungido Eres tú Y cada paso que des Lo vas a dar Hacia mí Por eso dice la palabra Si tu ojo te es Motivo de pecar Sácate el ojo Y si tu mano derecha Te es motivo de pecar Arráncate la mano Porque cada vez Que veas que no puedes Hacer algo Vas a recordar Que Dios Tiene un propósito en ti Y que es más importante Lo que Dios Vaya a hacer en ti Que la mano Que te arrancaste Es una quipa Eso es Es un símbolo Porque hay veces Que lo que tenemos Nos es tan importante Que nos estorba Para ser quienes Debemos de ser Lo único que tenemos Que hacer es Amar a las personas De tal manera Que nos duela Lo que les duele A las personas Se lo decía a Patti A Patti Ahorita que terminen Terminen el servicio La felicitan La acaban de promover Y ahora ya es Director Corporativo De Alimentos y Bebidas Para todo un grupo hotelero Les dieron uno los Ahorita que te han Dejen el aplauso Y me decía Patti Pero es que hay un montón De gente que me habla Y como que Como que de donde Y le digo Es muy sencillo Patti Entiende esto Separa Lo bueno De lo demás Aquella persona Que venga Y te de un consejo Y que engrandezca Tu nuevo trabajo Ese es tu amigo Aquel que nada más Venga y te alabe Es un lambiscón Con la pena Dije porque Dice la palabra Gózate con los que se gozan Quiere decir Si yo sé Que lo de Patti Es algo bueno Yo voy a cuidar Que lo de Patti Sea mejor Y yo lo voy a engrandecer Y yo voy a hacer Que crezca Porque siempre A pesar de que Ella esté en una superposición Aún así Tengo algo que darle Que es importante Para ella Si Dice la palabra Y llora con los que lloran Quiere decir El día que yo vea Alguien en desventura Tengo que tener La capacidad De sentarme ahí Y llorar junto con él Y escuchar su corazón Y ser paciente Hasta el momento indicado De sembrarle Vida Eso es cuando yo doy Mi vida para alguien más Tener la capacidad De crecer a la altura Del nuevo puesto Importante y rimbombante De Patti Y a pesar de eso Poderle dar algo Que le haga más grande O bajarme al nivel Más bajo del que se sufre Y darle algo Para que pueda crecer Y salir adelante Pero sabe que Eso es solamente Cuando escuchamos a Dios Eso es solamente Cuando tenemos La prioridad Antes que otra cosa De entendernos En la presencia de Dios Y que siempre se note Que somos cristianos Les voy a poner una canción Y quiero que ponga Cierren sus ojos Y entiendan Esto es una canción Que declara ¿Sí? Ahí de pie Sentado No pasa nada Quiero que le ponga Mucha atención a la letra Esta canción dice Hay una unción En mí Y dice El poder del Espíritu Santo Está en mí Y quiero que cierren sus ojos Ponganle mucha atención La cantamos hace un rato Pero ahora quiero que la Ponla Ponla sin miedo Sube Sube Cierre 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 Gracias. 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 Gracias.